Si me preguntan de donde vengo Si me preguntan cual es mi raza Que ideología quiero tener Cuando sea viejo o sea mayor Yo soy estirpe del bravo pueblo Yo soy hermano del sol radiante Y mi bandera siempre será El hermoso tricolor El Gonzalito Morales hoy bien alegra la fiesta Con arpa meraquí cuatro y el bajo que la completa Les traigo pa' que se animen de mi canto una receta De humildad y sencillez pa' ver sus caras contentas Por ese motivo siempre tengo las puertas abiertas Puertas abiertas aquí vais poquito a poco como mocho sin muleta Dando mi primero paso de cantador y poeta A donde quiera que llego la gente se ve contenta Porque me canta enseguida el cuerpo el cerebresta Le pego un grito al tanero que retumbe en el planeta Porque así como me ven voy alcanzando mis metas Yo también conozco llano porque mi esencia es completa Mi copre fuerte y segura como tiro de escopeta Y al todo el que me critique le digo en forma directa Hablen lo que le provoque lo que diga no me afecta Es que la envidia en el mundo anda por ahí dando vueltas Pero tengo un corazón que a lo que se hace a la enfrente Siempre con la compañía del Dios que me representa Homenajeando a nuestro gran maestro Hugo Blanco Arpa Rubén Bonilla Defendiendo lo nuestro Le doy gracias a mis padres que han sido mi fortaleza Los que hacen que mi cantar cada día agarre más fuerza Amigos y familiares le cumpliré la promesa Decir nomás del folclor manteniendo la nobleza Porque del canto creyito yo soy la nueva sorpresa Nueva sorpresa yo siempre voy es pa'lante con coraje y con destreza Manteniéndome la línea pa' no caer en la torpeza No me meto con lo ajeno porque eso no me interesa Mi alma nunca ha conocido odio malta ni tristeza Y no estoy arrepentido de haber nacido en la pobreza Porque ahí es donde se aprende a caminar con firmeza Andando siempre en lo bueno y alejado de la maleza Familia yo soy del llano del estado portuguesa Por eso a todo el que escuche hoy le digo con franqueza Amé más a nuestra música y hágalo con más grandeza Que yo seguiré luchando sin agachar la cabeza Ya que tengo un corazón ancho como a la represa Y eso se lo debo a Dios y a la gran naturaleza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.